Bueno, ¿y seguiremos viendo nubarrones tan oscuros amenazadores como los que esta tarde han llegado a Sojuela en la Rieja durante el fin de semana? Pues ya os digo yo que sí, pero menos. Mirad la tendencia por lo menos en las temperaturas y vais a empezar a entender lo que va a pasar.